¿Qué es la hidroponía? Una empresa que produce y comercializa vegetales hidropónicos listos para consumir fue una de las ganadoras de los premios NOVA que reconocen la innovación nacional. Sus creadores se encuentran desarrollando un método para filtrar el agua de lluvia y emplearlo en la producción. Vamos a conocer de qué se trata la hidroponía. La hidroponía es una técnica que se utiliza para la producción de vegetales y consiste en sustituir el suelo y los nutrientes que están en el suelo y el riego por una mezcla de agua y fertilizantes y sales minerales disueltas que componen la solución nutritiva. La solución nutritiva es el alimento de las plantas bajo diferentes sistemas abarca a las raíces de estas plantas o también en algunos casos de manera foliar y las nutre y le da lo que es el componente necesario de alimentación y nutrientes para que haya un desarrollo equilibrado y justo en base a estudios que hay anteriores de las necesidades nutricionales de cada especie que se cultiva. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, entregó el pasado mes los premios NOVA donde en la categoría Empresas Verde Agua y Hidroponia recibió el reconocimiento. Ubicada en la zona de Melilla, actualmente emplea a 80 personas y se encarga de elaborar y comercializar vegetales de hoja listos para consumir que se venden principalmente en supermercados. La ANI es una empresa que produce bajo la técnica de hidroponia pero además procesa estos vegetales que produce transformándolos en un listo para consumir que es una ensalada que es una mezcla de hojas que compone una ensalada que va al supermercado y esto lo hacemos bajo invernaderos porque es necesario para la producción de hidroponia aquí en Uruguay para que la solución nutritiva no se contamine con la lluvia, que no se mezcle, no se disuelva con la lluvia, se hace bajo invernaderos en un esquema de producción bastante controlado y medido, te diría que es gestionado por personas pero a la vez utilizando un software como herramienta y esto permite que sea una operación diaria de 363 días al año logra que a lo largo del año este vegetal pierda características estacionales es decir, que no sea un trabajo tan safral sino que sea extendido a lo largo del año y en las cuatro estaciones diferentes sea básicamente plano, ¿no? Tratar de buscar la manera en cómo emplear a estas personas de manera permanente y no de manera safral esa es un poco la descripción de la técnica y la descripción del trabajo que hacemos nosotros aquí El fundador de la empresa explicó por qué esta técnica de cultivo es costosa Tiene dos aspectos bien sensibles, que uno es el costo de instalación es muy alto nosotros tenemos invernaderos de alta tecnología, ocupamos dos hectáreas y bueno, tiene un costo alto de producción por metro cuadrado y muy largo para amortizar ese pago y a la vez la producción del tipo de material genético que nosotros trabajamos es bastante caro también en el sentido de que es una genética especial una lechuga se llama salanova que proviene de Holanda y que permite esa diversidad de sabores y de colores en la ensalada y después otro aspecto importante es el aspecto técnico el conocimiento técnico y la implicancia técnica que requiere este tipo de cultivo es un cultivo de precisión y especialidad entonces necesita características técnicas y personas formadas y preparadas de una manera diferente y con aspectos superiores de conocimiento a lo que es el común de la horticultura pero en el caso nuestro nos dedicamos a la preparación de la persona cuando trabaja no solo en planta procesada sino que en el campo y a que entiendan muy bien que estamos produciendo un alimento y al final de cuentas es una cosa muy satisfactoria Con el apoyo de Ani, la empresa se encuentra ahora desarrollando un método para filtrar el agua de lluvia y emplearlo en la producción Lo que estamos viendo es qué tiene esa agua que llueve cómo llevar adelante el proceso de filtración que es importante, ahí en eso interviene mucho la actitud y las profesionales que trabajan dentro de ese ámbito para no únicamente filtrar y entender sino que hacerlo de una manera lo más sustentable posible y es un hecho próximo, muy próximo para el año que viene, en principio de año tenemos que estar funcionando así no únicamente por una cuestión de posibilidad que es como te decía yo, los invernaderos tienen esa posibilidad sino porque es grato hacerlo de esa manera alojar el agua de lluvia y poder utilizarla filtrada, limpia y que nos permita la posibilidad de producir mejor porque es agua que viene físico-químicamente apta y eso para la planta también es muy satisfactorio y potabilizar el agua, eso es importantísimo para nosotros y a la vez, relavar con agua que ya utilizamos para un lavado que prácticamente estamos desperdiciando agua que tiene tierra nomás, porque es agua muy limpia ni siquiera tierra, polvo porque el proceso de hidroponía no tiene tierra lleva algo de polvo ambiente entonces también hacernos de eso para nosotros es un anhelo pero es un deber hoy en el mundo de hoy, el cuidado del agua es un deber y bueno, vamos en esa línea y me parece que nos va a distinguir como un sistema con esta amplitud con esta posibilidad y con estos hechos que evidentemente es el mundo del futuro ya aterrizó acá y es por este lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!